Y el tecnólogo médico necesita consultar con un patólogo que está en la ciudad. Él puede tomar su equipo telefónico, conectarlo a su microscopio y poder mostrarle lo que está viendo en ese momento para poder dar un diagnóstico rápido, preciso y convalidado con un médico especialista para poder solucionar ese problema o empezarle a darle solución a ese problema de salud que presenta ese paciente en el momento. Entonces, en verdad, lo que quiero dar como mensaje final de esta Forchat es que podemos aplicar y estar abiertos a las nuevas tecnologías para poder actualizarnos en el área de la telemedicina y poder ir avanzando para actualizar nuestro, primero, nuestro teléfono de trabajo, o segundo, nuestras prácticas profesionales y tercero, poder empezar a interconectarnos. Como básicamente nosotros en CITOS PROSCH siempre hemos hablado de crear una comunidad de aprendizaje donde no solamente hablemos mucho de los temas, sino que también podamos compartir experiencias, casos y todo tipo de información que pueda al final enriquecernos. Entonces,